Esa sangre que hay en mis venas La que me conduce al rock and roll Hola a todos, yo soy el león Rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender Party show, apren la luz del día Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi aprendizaje